El viernes 27 de diciembre, Canal 10 revela que mediante argucias legaloides, el grupo aeroportario del sureste evade desde hace más de una década cuando menos 70 millones de pesos de impuesto predial. En esa ocasión, fue Jorge Antonio Jiménez García, director de ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien comenta que desde hace 12 años ASUR ha ganado varios amparos respaldado por la justicia federal, lo que considera injusto. Ante el sospechoso silencio y la incompetencia de quienes cobran como responsables del Aeropuerto Internacional de Cancún, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de ASUR, da la cara para retar al ayuntamiento. En el dado caso que existiera el pago del predial, yo soy un arrendatario, yo soy un concesionario, yo no soy el dueño de la propiedad. Si tú rentas un departamento, tú no eres responsable de pagar el predial, el responsable de pagar el predial es el dueño de la casa. Deja en claro que no pagará el presunto adeudo al Ayuntamiento de Benito Juárez porque la terminal aérea está en zona federal y estas no pagan el impuesto de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución Mexicana. Por otra parte, Chico Pardo advierte que prevé ampararse si la Comisión Federal de Competencia impide la participación de ASUR en la licitación para la construcción del Aeropuerto de la Riviera Maya. Considera que de obtener el triunfo no se crearía un monopolio en la región, además de que siente tener el derecho de participar en la licitación y el que gane es el que le va a dar mejor tarifa y servicio al usuario. Estamos esperando que las bases de la licitación salgan en la brevedad posible. Reitero, ASUR participará y ASUR no solo tratará de ganar, estoy seguro que vamos a ganar y vamos a tener un aeropuerto. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a finales de este mes o principios de marzo lanzará la licitación internacional para la construcción de dicho aeropuerto. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Televisión, Carlos Águila Arrebal.